La selección chilena y dura baja de cara al Clásico del Pacífico en la Copa América. Jorge Fosati lo celebra, Perú y gran noticia a días del debut ante la Roja. Así iniciamos con un video más de vuestro canal, así arrancamos con un nuevo contenido más. Arrancamos ahora mismo. Eduardo Vargas se lesionó, preocupa a Ricardo Gareca y es duda para el Perú vs Chile por Copa América 2024. El Tigre podría sufrir su primera ausencia para el debut contra la Blanquirroja el viernes 21 de junio por la fecha 1 del Grupo A del Torneo Continental. El ariete y referente de la Roja se lastimó durante el entrenamiento y encendió las alarmas. Chile y Perú se preparan al máximo para el estreno en la Copa América 2024. Ambas selecciones arribaron a Dallas y el viernes 21 de junio se vivirá una edición más del Clásico del Pacífico. El duelo genera mucha expectativa porque más allá de la rivalidad histórica, será el reencuentro con Ricardo Gareca, ex técnico de la selección peruana que tuvo inesperada salida tras quedar eliminado por Australia en el repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022. El Tigre tuvo su primer entrenamiento en la ciudad estadounidense pero las cosas no terminaron como las planeó. Las alarmas se encendieron y podría tener su primera baja para enfrentar a la Blanquirroja. Esto se debe a que el delantero Eduardo Vargas tuvo que abandonar los trabajos debido a un fuerte golpe en la rodilla derecha. Según ESP en Chile, el delantero salió del ensayo con hielo y vendas preocupando a muchos ya que es pieza clave en el esquema del ofensivo del técnico argentino. Su presencia en el debut de La Roja no está asegurada porque todo dependerá de cómo evoluciones en las próximas horas. Quiero contar otra cosa más que alarma un poco pero hay que ponerle paños fríos. Eduardo Vargas sufrió un golpe en la rodilla derecha, salió con una bolsa de hielo y después con un vendaje, así se subió al bus que lo trasladó al hotel de concentración. Estuvimos averiguando y nos dijeron que es solo un golpe, precaución lo del hielo para que no sienta tanto dolor y para que no se inflame. Hay que ver cómo evoluciona en los próximos días, principalmente en la práctica de mañana. Estamos contando algo que pasó, no estamos diciendo que está lesionado y que no llegará al partido del viernes, informó periodista Mapocho en ESPN Chile. Árbitro para el Perú vs Chile en Copa América, ¿qué pasó la última vez que dirigió a la bicolor el esperado debut de la selección peruana en la Copa América 2024 se aproxima? En este contexto, la Conmebol designó al árbitro para el crucial enfrentamiento entre Perú vs Chile a desarrollarse este viernes. Inició la cuenta regresiva. Las selecciones de Perú y Chile se enfrentarán en una nueva edición del Clásico del Pacífico este viernes 21 de junio, en el AT&T Stadium de Arlington, Estados Unidos, como parte de la primera fecha de la fase de grupos de la Copa América 2024. Argentina y Panamá también comparten la llave. Bajo la dirección de Jorge Fosati y Ricardo Gareca, ambas selecciones tienen la misión de comenzar el torneo con una victoria desplegando sus mejores estrategias y elementos. Con el partido a la vuelta de la esquina, se confirmó la terna arbitral designada. Este lunes 17 de junio, la Conmebol asignó al brasileño Wilson Sampaio como el juez principal del compromiso en mención. Bruno Pires y Bruno Bosquilia, también de Brasil, serán los asistentes, mientras que Edina Alves desempeñará el rol de cuarta árbitra. El VAR estará bajo la supervisión de Rodolfo Toschi, otro oficial brasileño. La última vez que Sampaio arbitró a Perú fue el 2 de febrero del 2022 en Lima, en el empate 1-1 contra Ecuador durante las eliminatorias para el Mundial de Qatar. En contraste, el referí no dirigió un partido de Chile desde el 10 de noviembre de 2016 en Barranquilla, donde la Roja empató 0-0 con Colombia. Para el certamen continental, Wilson, quien estará por cuarta vez en esta justa, tiene un antecedente con la Blanquirroja. Dirigió el triunfo 5-4 por penales contra Uruguay en los cuartos de final de 2019. Sin embargo, nunca estuvo al frente de un partido de Chile en este torneo. Con referí definido, los equipos liderados por Fossati y Gareca tienen como prioridad iniciar el torneo continental con buen pie, desplegando lo mejor de su repertorio. Perú en particular aspira a destacarse en una competencia donde ha tenido un rendimiento importante en las últimas ediciones. Por ejemplo, en el 2019 llegó a la final y en el 2021 llegó a las semifinales. Lo que se viene a la selección peruana. Tras haber jugado su último amistoso, derrotamos 1-0 a El Salvador, Perú se enfoca de lleno en este certamen. En su primer partido se enfrentará a Chile, ahora dirigida por Ricardo Gareca. Este encuentro se llevará a cabo el viernes 21 de este mes a las 7.00 de la noche, hora de Perú, en el AT&T Stadium, donde Perú buscará sus primeros tres puntos en el grupo A. En cuanto al posible equipo titular, hay mucho hermetismo como lo hubo también en el partido amistoso. Cuidan bastante la confidencialidad, la información en ese sentido, pero sí hemos podido averiguar que en algún momento se ensayó con el Elja Flores de interior. Teniendo en cuenta que dentro de este sistema, si Brian Reina, uno de los jugadores con mejor presente en el plantel, tenía chances para arrancar un partido, era sobre todo un poco más adelante. Brian Reina, si tiene alguna chance aquí de ser titular, tendría que ser al costado de la padula. ¿Eso qué implicaría? Que se discute el lugar con el Elja Flores. Con el Elja Flores va a jugar. Pero en algún momento se ensayó con el Elja un poquito más atrás. Se ensayó. No es algo que se haya repetido, ni haya tenido un énfasis más grande de parte de Fusati. Entonces, intuyo que la dupla de atacantes, pese a que Brian Reina está recuperado, va a ser igual Flores la padula. Sí, todo apunta a eso. Igual está mirando algunas cuestiones, y es poco lo que trasciende también de lo que hace Fusati. No hay demasiada información. ¿Hay alguna certeza? Sí, la defensa creo que debería ser Zambrano Araujo Callens. A la izquierda debe jugar López en el medio de Cartagena. Por la derecha entra el vínculo y Polo. Hay dudas, pero creo que el vínculo está un pasito adelante. Pedro Quispe debe jugar. La duda es el volante por la derecha, que puede terminar siendo Flores, si no Peña, si no hasta de Castillo en algún momento se ha pensado. Y adelante la padula, con Flores o Brian Reina. Son básicamente las alternativas que se manejan a estas alturas. Y dejo algo de Chile para regresar a Lima. El optimismo que hay en Chile, el triunfalismo que hay en Chile, solamente comparable con aquel de la Copa América 2019. Claro. Cuando venían muy bien y tenían mucho optimismo con llegar a la final y con incluso ganar la final. Nosotros veníamos mal, porque nosotros es cierto que eliminamos Uruguay por penales, pero veníamos a hacer una primera fase mala. Pasamos como terceros. Yo siempre cuento esa anécdota cuando a mí me tocó hacer un enlace con la radio temprano y estaban hablando en radio cooperativa, al lado mío, de si el presidente Piñera, en esa época en paz de Hansel, el presidente chileno, iba a ir al Maracaná a la final. O sea, ya se daban por hecho de que Chile jugaba a la final en ese momento. Y por lo tanto consideran aquella derrota, porque lo pueden conversar con tres o cuatro colegas, consideran aquella derrota de la Copa América 2019 como la más dolorosa. O sea, más venían de ser bicampeones. De la etapa dorada, de la generación dorada de la selección chilena. Y eso es justo lo que les iba a comentar, porque no nos sorprende que haya este tipo de triunfalismo de parte del equipo chileno. Y más bien, no sé quién lo mencionaba, pero lo he escuchado en más de una ocasión aquí en el panel. Hasta te diría que es positivo que Perú esté enfocado en sus cualidades, en las cosas que tiene que mejorar, en los detalles que tiene que corregir, sobre todo en ofensiva, y eso ya lo hemos conversado. Y no vaya tal vez con una mirada como la que puede tener Chile. En este momento, ¿no? A mí me parece que siempre cuando Perú ha tenido esta tranquilidad, esta mesura para afrontar un encuentro como el que va a tener el viernes, le va bien. Esperemos que así sea. Esperemos que sea lo que nos ha ocurrido siempre con este tipo de situaciones. José. Perú tiene que jugar desde el conocimiento de lo que sabe y de lo que puede hacer. A partir de ahí hay un rival que va a plantear también su propia estrategia. Entiendo, por lo que dicen ellos, que hay cierto aire de triunfalismo. Creo que nosotros no tenemos nada que hacer con eso. Perú va a lo suyo. A mí me parece que es un partido muy difícil, muy difícil. No veo cómo Perú se lo pueda ganar, pero eso no significa que no sea posible. El fútbol tiene esas cosas. Así que va a ser un partido muy complicado. Y bueno, mis amigos, así terminamos con un nuevo video de Gol Viral. Así ponemos fin al contenido futbolero. Comenta qué te parecieron las novedades del día. Gracias por vernos y nos encontraremos con más contenido. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.